Un rollo de estos de papel puede pesar entre unos 450 kilos a 650 kilos, según su extensión y su diámetro. Y por estos rollos también ha rodado nuestra historia, de lo que les hablamos a continuación en este tercer capítulo de 100 años de verdad de la patria. La historia de los cables aéreos, de los que viajaban hasta Mariquita o los que iban de Neira hacia el norte. También la historia del perrocarril y el levantamiento de los rieles en la década de 1960. Pero también la creación de nuevas vías, la autopista del café o la concesión Pacífico 3. De esto les hablamos a ustedes a continuación en Rodando Caminos.